Arara, 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 arara Vamos a bailar que el arco me está llamando Oye el tambor que el ritmo está repicando Vamos a gozar del guaguacón Si a usted le gusta el mereo, la guasaca y la sanzunga Baila como la mayonga, que el que la tumba la paga Ae la meñadera 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 Baila vivo la tentera Ae la meñadera Cintura aprieta pa' afuera Ae la meñadera Retosando a mi manera, mujeres a burbón Me lleven un vacío y lo pongan el son de la meñadera Ae la meñadera Meñadera, meñadera Ae la meñadera Cintura aprieta pa' afuera Ae la meñadera Cantándole a mi manera, con tremendo frenesí A todo el mundo yo vi bailar con la lengua afuera Ae la meñadera Te pido a vacilar Ae la meñadera Mira como dice, mira como suena Ae la meñadera Pa' usarlo a mi manera Ae la meñadera Hey, ¿y tú sabes quién llevó? El Montero de la Percusión La Historia Aprieta, aprieta, aprieta